Hola, mi nombre es Gisela Puigarrion, soy latina, soy puertorriqueña. Mi rama dentro de la ciencia es la medicina. Tengo una especialidad en medicina interna, en cardiología, fallo cariaco y trasplante de corazón. Lo más que disfruto de mi trabajo es poder aliviar y darle calidad de vida a mis pacientes. Un consejo que le tengo a todas las mujeres o a todas las personas que estudian ciencia es que siempre tenemos que recordar que no es importante nada más ser inteligente, pero hay que ser súper disciplinado para alcanzar nuestras metas. Y estoy bien orgullosa de pertenecer a este grupo de mujeres destacadas dentro de la rama de la ciencia. Gracias.